Es una presentación de Contrata el mejor seguro de vehículos, plan global del Banco de Seguros del Estado. PharmaShop, aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, aprobó un decreto que extiende por 30 días más la ley que prohíbe aglomeraciones y reuniones masivas. El pedido había sido realizado por el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, el pasado día miércoles, en una reunión en Torre Ejecutiva. Tras 84 años, este viernes cerró el mercado modelo y se mudó a la nueva unidad agroalimentaria metropolitana. Durante el fin de semana continuará la mudanza y el lunes, la UAM abrirá sus puertas por primera vez a partir de las 4 de la madrugada. Este viernes se realizaron 6.611 exámenes de COVID-19 y se detectaron 636 casos nuevos de la enfermedad. Además, hoy se confirmaron 5 muertes por coronavirus en todo el territorio nacional. Actualmente, hay 5.416 personas cursando la enfermedad, de las cuales 72 se encuentran en cuidados intensivos. La policía detuvo a cuatro personas, entre ellos dos hombres, que estarían vinculados al asalto en la subcomisaría de San Luis, el pasado 28 de enero, en el departamento de Rocha. Se hicieron dos allanamientos, uno en Chuy y otro en Pueblo 18 de Julio, donde incautaron lo hurtado en la dependencia. El presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de Salud, Ginés González García, por el escándalo del vacunatorio VIP. La noticia se dio a conocer a partir del comentario de un periodista, quien aseguró haber recibido la vacuna contra el COVID-19 en dependencias del Ministerio de Salud. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos. Además de estas informaciones, en unos minutos nada más, Gabriel Regueira con toda la información del deporte. Pero vamos a comenzar con el desarrollo de toda la información, con uno de los títulos que ya comentábamos. El Poder Ejecutivo, finalmente, el presidente Luis Lacalle Pou, firmó un decreto por el cual se extiende por 30 días lo que es la prohibición de reuniones. Esto trata de controlar lo que son las aglomeraciones como ha venido ocurriendo por parte del Ministerio del Interior y también el Ministerio de Defensa Nacional desde el pasado mes de diciembre cuando se aprobó esa ley que habilitaba al Ejecutivo a llevar adelante esta situación, este control, en un periodo determinado. También estaba establecido que por decreto se podría extender unos 30 días más. Esto fue lo que solicitó el Ministro del Interior al Presidente de la República y en esta jornada se hizo efectiva la firma de ese decreto. Si bien los niveles de contagio son más bajos de los que proyectaron los científicos a fines del año pasado, las autoridades entienden que aún no se ha logrado disminuir ni mantener el índice de positividad en todos los departamentos del país. Argumentando razones de salud pública, un decreto del Poder Ejecutivo con fecha jueves 18 de febrero establece la prórroga por 30 días de la limitación legal del derecho de reunión consagrado por el artículo 38 de la Constitución de la República y la suspensión de las aglomeraciones a los efectos de tutelar la salud colectiva. En diciembre, el Parlamento aprobó la ley que limitó transitoriamente el derecho de reunión durante 60 días, plazo que vencía este viernes. La norma facultó al Poder Ejecutivo a que, por única vez, pueda extender la medida durante 30 días más. Se mantiene así la posibilidad de suspender aglomeraciones que generen notorio riesgo sanitario, como la concentración, permanencia o circulación de personas en espacios públicos o privados de uso público sin respetar medidas de distanciamiento ni uso de tapabocas. Si bien esta medida fue solicitada por el Ministro del Interior, Jorge Larrañaga, fue apoyada también por el Ministro de Defensa Nacional, Javier García, quien recordó que en este tiempo se llevaron adelante aproximadamente unas mil intervenciones en las costas uruguayas para controlar aglomeraciones. La Armada Nacional y la Prefectura hicieron casi mil operativos desde que el Parlamento aprobó la ley que limita transitoriamente el derecho de reunión para evitar aglomeraciones. 948 operativos y se ha tomado contacto en estos 948 operativos si uno suma la cantidad de gente con miles de uruguayos. El gobierno decidió prorrogar la medida. La ley establece la suspensión de aglomeraciones con notorio riesgo sanitario, como son la concentración, la permanencia o la circulación de personas sin distanciamiento y sin tapabocas. El Ministro señaló que los números de la pandemia muestran que la medida ha sido muy positiva y muy efectiva. Pero una anotación, no ha terminado nada. El último informe del grupo de científicos que asesora el gobierno destacó un descenso significativo del número de casos diarios. Al 7 de febrero, había un promedio semanal de 510. El grupo estimó que este descenso es el resultado de las medidas que implementó el gobierno y de cambios de comportamiento y movilidad de las personas. El GACH también advirtió que el fin de las licencias, el regreso a clases y el reinicio de actividades deportivas podrían asociarse a un aumento de casos en un futuro inmediato. La biología en esto es muy traicionera, pero tiene que encontrarse con una actitud de cada uno de nosotros, muy alerta y con la guardia alta para seguir evitando desaglomeraciones, tomar las medidas de precaución, todas las que se ven, el distanciamiento, el tapabocas, para poder transcurrir lo mejor que podamos al tiempo de la vacuna. Bueno, esta situación generada en las últimas horas derivó en una polémica, porque el próximo 8 de marzo se tendría que llevar adelante lo que es la marcha por el Día Internacional de la Mujer. Esto, según se ha señalado desde la Presidencia de la República, fuentes del gobierno, se indica que este decreto no prohíbe lo que vendría a ser el marchar con distanciamiento y con tapabocas, no prohíbe esa situación. Sin embargo, en lo que es la interna de las organizaciones feministas, hay dos posiciones tomadas. Algunas entienden que la firma de este decreto significa una provocación, mientras tanto, otras sostienen que es una medida atinada. La movilización del 8 de marzo por el Día Internacional de las Mujeres se inscribe dentro del plazo de extensión de la ley que limita las aglomeraciones. Desde los grupos feministas que organizan la marcha, hay posiciones encontradas sobre los motivos y efectos de esta medida. Para el grupo Mujer y Salud en Uruguay, el gobierno busca silenciar y provocar a las feministas y aseguran que no existen motivos científicos que respalden la decisión. Hay un límite muy fino entre un gobierno que cuida y un gobierno que reprime, entre un gobierno que controla y un gobierno que atiende las situaciones, que dialoga entre los distintos actores. Esto no es una medida de diálogo, esta es una señal muy provocativa. No nos pueden trasladar a nosotras el costo de esta medida. Si nosotras decidimos movilizarnos, quien paga el costo, sin haber tenido ninguna posibilidad de ser considerados en nuestros reclamos, somos las organizaciones sociales. Y sin embargo, no se le exige al gobierno razones fundadas por las cuales extender esta medida. No puede ser una medida que trate de silenciar el derecho ciudadano al reclamo. Desde la red uruguaya contra la violencia de género y sexual, la posición es completamente distinta. Yo creo que hay una realidad y son los números del COVID. Entonces, ir contra esa realidad tampoco es bueno para ninguno de nosotras ni nosotros. Entonces, ante todo es cuidarnos entre todos. Y bueno, ya vendrán otros 8 de marzo, otros 25 de noviembre. Y esperemos que esto pronto se termine una vez que la vacuna esté instalada en el país, ¿verdad? Quien también se refirió a este tema fue la directora de INMUJERES, Mónica Botero. Señaló en estas últimas horas que hay que cuidarse para que haya más 8 de marzo. La directora de INMUJERES, Mónica Botero, aseguró que pensar que limitar las aglomeraciones en el marco de la pandemia es una provocación al movimiento feminista es confundir las cosas y que hay que tener claro cuáles son las prioridades. Lo primero que tenemos que pensar es cuáles son las prioridades, qué es lo que estamos protegiendo. Hoy estamos protegiendo la vida y tenemos que entender que el movimiento feminista tampoco es el centro del mundo. No es que lo quieren provocar, es que evidentemente estamos en una situación que está mejorando día a día con la que tenemos que ser muy cautelosos. Señaló además que el hecho de que no se pueda realizar una marcha no limita la capacidad del movimiento y que es necesario que se analice la situación con sentido común y responsabilidad. Vamos a tener muchos 8M, muchas más personas seguramente van a poder estar en el 8M si cuidamos la salud de todos. Esto nos ha impedido hacer muchas cosas, tampoco se pudo hacer la marcha por los desaparecidos el 20 de mayo. No había ninguna prohibición de aglomeración, pero el movimiento de derechos humanos aceptó que era un momento muy importante para cuidar la salud de todos y así lo hizo. Y creo que los derechos de las mujeres se pueden defender con otras estrategias. Es un tema de sentido común, de madurez ciudadana también. Entender que hoy el país y el mundo está pasando por un momento difícil y hoy la prioridad es cuidar la salud. En otras informaciones les comentamos que desde el gobierno se está analizando la posibilidad de vacunar a policías y docentes antes que el personal de la salud. Esto debido a que estaría llegando primero lo que es la vacuna de Sinovac, que tiene un 50 con 3% de eficacia, y luego la Pfizer, que tiene un 95% de efectividad. Uruguay espera recibir las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus a principios de marzo. De hecho, fuentes de la salud señalaron que la fecha de arribo se podría conocer la semana próxima. Lo que está claro es que la vacuna del laboratorio chino Sinovac será la primera en llegar al país, con diferencia de algunos días con respecto a la de Pfizer. Esto obliga a revisar el plan de vacunación, que en un principio tenía como primer grupo a vacunar al personal de salud. Según explicó la comisión del Ministerio de Salud Pública, que trabaja en el plan de vacunación, a prestadores de la salud en una reunión que mantuvieron este viernes vía Zoom. Es que debido a la gran exposición al virus que tienen estos profesionales y el riesgo a que se conviertan en vector de contagio, las autoridades habían resuelto que en ellos se utiliza la vacuna más eficaz, la del laboratorio Pfizer. Esa vacuna previene la enfermedad de COVID-19 en un 95% de los casos. Por otra parte, la vacuna de Sinovac tiene una eficacia del 50,3% en prevenir la infección por COVID-19. Es por eso que si las vacunas chinas son las primeras en llegar, tal cual está previsto, entonces se empezará a vacunar a los docentes, policías y demás personal de tareas esenciales, antes que el personal médico que deberá esperar a que lleguen las dosis de Pfizer. También deberán esperar las personas mayores de 75 años, así como el personal y los residentes de hogares de ancianos, para quienes también se utilizarán las vacunas de Pfizer y BioNTech. Bueno, y a todo esto, las personas que hayan tenido COVID-19 deberán esperar unos seis meses para vacunarse. Esto lo resolvió el Ministerio de Salud Pública por entender que ya están inmunizados. ¿Cuánto tiempo permanecen los anticuerpos en un paciente recuperado de coronavirus? La pregunta se instaló entre investigadores desde que la pandemia ingresó al país. De cara a la vacunación que se espera que comience en marzo, las autoridades sanitarias resolvieron, basándose en estudios locales e internacionales, que un paciente recuperado se considera inmunizado hasta seis meses después de haber sido dado de alta. Por eso, quienes hayan cursado la enfermedad deberán esperar hasta seis meses para inocularse, una forma de reservar dosis para aquellas personas que no tengan ninguna defensa contra el virus. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública a los prestadores de la salud en un Zoom que mantuvieron este viernes. En la reunión también se anunció que se iniciará una campaña publicitaria para contar los detalles del consentimiento informado que deberán firmar quienes vayan a recibir la vacuna. De esta forma, buscan acelerar el proceso de inoculación para que las personas no se pongan a leer el documento en el lugar. El objetivo es que cada uno de los 80 vacunatorios que habrá en todo el país vacunen hasta 32 personas por hora. La vacunación se hará de lunes a sábado de 8 a 22 horas. Las personas deberán agendarse previamente vía web, WhatsApp o telefónica. Además, una vez que se vacunen deberán permanecer en el lugar 15 minutos o 30, dependiendo de si tienen o no antecedentes de alergia de alguno de los componentes de la vacuna. Ese tiempo se utilizará para monitorear posibles reacciones alérgicas. Bueno, y en las últimas horas se dio a conocer lo que es el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública. Allí se evidencia una tendencia a la estabilización y descenso de los casos confirmados. Desde que comenzó la pandemia y hasta el 14 de febrero de 2021, murieron 535 personas por coronavirus. De los pacientes fallecidos, en 415 se cuenta con un relevamiento de la presencia o ausencia de comorbilidades. De los casos estudiados, se constató que 31 fallecidos por COVID no presentaban enfermedades asociadas. De aquellos que sí presentaron comorbilidades, 268 tenían cardiopatía, 112 diabetes, 47 casos enfermedad neurológica o neuromuscular y 52 casos obesidad, entre otras patologías. La edad de los fallecidos va de 23 a 102 años, con una media de 76,4 años. Se constató además que la letalidad en los hombres es mayor a la de las mujeres. En el sexo femenino es del 1%, mientras que en el sexo masculino es del 1,2%. Entre otros datos, el informe epidemiológico arroja que desde la segunda semana de 2021 se evidencia una tendencia a la estabilización y descenso de los casos confirmados. Del total de casos positivos, el 65% tiene como antecedente el contacto con un contagiado, el 3% está vinculado a viajes internacionales y en el 31% no se identificó el nexo epidemiológico. El análisis también muestra que de cada 100 casos, 96 requirieron manejo ambulatorio únicamente, 4 algún tipo de cuidado hospitalario y 1 ha requerido ingreso a CTI. La letalidad en tanto es de 15,15 cada 100.000 habitantes. La probabilidad de requerir ingreso hospitalario se incrementa con la edad, concluye el informe del Ministerio de Salud Pública. Bueno, y la situación está muy preocupante en el departamento de Durazno, donde se está al borde de ingresar en el índice de Harvard en el nivel rojo. Esto debido a la cantidad de casos que se vienen registrando. Las autoridades departamentales estén atribuyendo esta situación a la falta de responsabilidad de la ciudadanía. Es el segundo departamento con menos densidad de población del país, no se encuentra en la frontera ni tiene turismo. Sin embargo, Durazno es hoy el territorio que se encuentra en la peor situación epidemiológica. Según las autoridades, el aumento de los casos en las últimas semanas se debe a que las personas no respetan las medidas para evitar el contagio. El foco es familiar, eso es lo lamentable. El foco es exclusivamente familiar. Eso es lo que agrava la situación. Porque eso es simplemente por falta de conducta, por irresponsabilidad de la gente, que eso nos preocupa de manera. Y además tenemos un grave problema con los llamados telefónicos. La gente no solo no contesta, sino que nos dice que ellos viven día a día, que no van a responder. Las cuarentenas no hacen caso. Omiten mencionar los cuarentenados. Con lo cual estamos viendo una falta de concientización de la población que nos ha llevado a esta situación. Las autoridades sanitarias dijeron que ya no saben qué medidas tomar para que la población responda. Es difícil. Nosotros hemos tomado todas las medidas que sean al máximo. Y bueno, no vemos otras. Se me hace que cerrar todos los lugares. La gente anda sin tapabocas. La gente, bueno, no se cuida. Lamentablemente no sale del centro aquí. No vemos un cuidado como vemos en otro lado. Y eso ha llevado a que Durán estemos prácticamente en rojo. Nos encontramos frustrados en los intentos que hemos hecho. Hemos trabajado todos los días, sábado, domingo, y encontramos que hemos fracasado. La verdad que yo me siento, y todo el equipo del trabajo y de ACCOES, nos sentimos con un fracaso enorme de que no le hemos, no sé, no le hemos podido llegar a la gente. Y bueno, en esta situación tenemos que, cuando se inician las clases, puede agravarse. Bueno, y agreguemos a esta información que con los datos de esta noche, finalmente Durazno ingresó al nivel rojo, según los datos dados a conocer por el Sistema Nacional de Emergencias. El departamento está acumulando 149 casos activos en todo el territorio nacional y 5.416. Vamos a recordar que este promedio se toma debido a la cantidad de casos por semana y por 100.000 personas. El riesgo amarillo es para los que tienen entre 1 y 9 casos diarios cada 100.000. Y el nivel naranja, donde ingresó el departamento de Durazno y en su momento estuvo el departamento de Rivera, Rocha y también Montevideo, señala que, bueno, pasó la capital departamental de 24 con 22 el día jueves, es decir, ayer a 27 con 37 en la jornada de este viernes. Este año ustedes podían apreciar lo que era realmente la preocupación de las autoridades de la salud del departamento de Durazno. Nos vamos más al norte del territorio nacional, hay más de 200 reclusos en cuarentena por casos activos también en la cárcel Carancho, allí en el departamento de Rivera. Trudo de registrar uno de los picos más altos del interior del país en el mes de enero, Rivera venía experimentando un franco descenso en el número de casos de COVID-19, aunque en estos últimos días se ha frenado la baja, manteniéndose en un promedio de 30 casos diarios. Uno de los principales focos se da en la unidad número 12 de Cerro Carancho, donde 250 personas privadas de libertad están cumpliendo con la cuarentena preventiva por haber estado en contacto con agentes que dieron positivo en las últimas horas. Se trata de tres funcionarios policiales y seis operadores penitenciarios. En la mañana de este viernes, la unidad número 12 pasó por el proceso de desinfección y con respecto a las medidas se está aplicando el protocolo establecido con los servicios de salud. Los internos pasan su cuarentena aislados del resto de la población, pues ante cada foco que surge en el sistema se refuerzan las medidas de prevención. Bueno, vamos a seguir adelante con más información. Nos vamos ahora al departamento de Florida, donde dos funcionarios de la intendencia dieron positivo a COVID-19 y hay unos 80 trabajadores que están aislados. Hemos suspendido la actividad en vialidad, estamos coordinando y hemos coordinado y sopado general a toda la dirección de vialidad. Serán dos casos más de los tantos que hemos tenido, pero nosotros tomamos la responsabilidad, como en su momento hubo un caso en desarrollo social, como en su momento hubo un caso en arquitectura, que en su momento también cerramos las puertas de la intendencia, que venía con una orden más general, pero vamos a tomar las precauciones. Hemos estado en contacto, por supuesto, con uno de los funcionarios en particular para ver cómo se encuentra y demás, pero tenemos el fin de semana por delante que va a ayudar. Mañana se detienen las actividades, vamos a generar las comunicaciones para que se hisopen en sus prestadores de salud y creo que eso va a posibilitar que con el fin de semana al medio la manifestación y la exhortación a que con el mínimo síntoma consulten y se hisopen. Creo que con eso vamos a ver el panorama el lunes a la mañana de otra manera. Paralelamente, en el reciente informe, las autoridades reportaron oficialmente el aumento de casos y reiteraron mantener las medidas aplicadas para combatir la pandemia. Hay controles, pero seguro, sobre todo hay que apelar a una conducta individual. Si vas en tu trabajo con tu compañero, compartís algo que no es propio de estos tiempos, ni mate, ni botella, ni vaso, o si vas a un cumpleaños de un amigo que tampoco debería ser familiar, ya no debería ser ni de un amigo. Falta poquito. Hay que apelar a la concientización. Por supuesto, cuando nos enteramos, generamos las medidas correctivas. Incluso nosotros tuvimos tentado, como intendente departamental, a suspender el uso del mate, el termo y el mate en esta semana. No lo descartamos. Señores, Brasil retiró lo que es la Guardia Militar sobre el puente Maguá. Esto ha generado preocupación en las autoridades de la ciudad de Río Branco. Río Branco, medidas similares a las aplicadas por Brasil en el puente Maguá. Reclamos de los comerciantes perjudicados por el cierre de frontera ya fueron enviadas al Poder Ejecutivo. Hicimos llegar también un trabajo lindo, pero de un contenido no tan lindo, que es cada comerciante allí contando la realidad y pidiendo la igualdad con otras fronteras. ¿El presidente le ha contestado? Y la verdad que para nada me llama la atención que el presidente me contestara tan rápido. Yo que estaba acostumbrado a una descentralización de escritorio, donde en el gobierno pasado, lo más cerca que tuvo un presidente fue a 15 metros. En una semana que el presidente me devuelva una llamada a los cinco minutos como ayer y que el ministro de Turismo en territorio, como es una verdadera descentralización, la semana pasada se haya preocupado por el tema, es importante. Las autoridades brasileñas, tras esta decisión aquí en este cruce fronterizo, aguardan ahora una reciprocidad de las autoridades del gobierno nacional. Logramos que el gobierno federal brasileño tuviera el entendimiento y retirara de arriba del puente el control de entrada y salida entre los municipios. ¿Es una decisión definitiva? En la verdad, conversando con el comandante local, es una decisión, en la verdad, temporaria, o sea, que están a espreita, ¿no? O sea, lo que pasa, Brasil mostró una buena voluntad y la reciprocidad, ella tiene que ser un factor importante, o sea, el gobierno uruguayo tiene que, lo mínimo, intentar seguir los mismos pasos, ¿no? O sea, mostrar que somos países del Mercosur, somos países hermanos y que somos países que dependemos unos de los otros. Vamos a avanzar ahora con otros temas. Hasta esta jornada y luego de 84 años funcionó el Mercado Modelo de Montevideo. En esta tardecita se inició lo que es la mudanza hacia la unidad agroalimentaria de Montevideo. Como todos los días, la actividad en el Mercado Modelo comenzó en horas de la madrugada, sin embargo, este viernes no fue un día cualquiera, porque fue el último día del principal centro mayorista de alimentos de nuestro país. Antonio Aufe conoce el mercado desde el día de su inauguración, el 31 de enero de 1937, cuando tenía 5 años. Vine con mi madre y con mi padre, incluso le cedí la medalla acá a la gente que hoy dirige el mercado. Por eso, para Aufe, hoy fue un día distinto. Yo siento una sensación de angustia, pero también tengo que entender que el progreso no tiene sentimiento, ¿no? Acá quedará la estructura. Como desde hace 84 años, el movimiento en el Mercado Modelo fue constante desde las 3 de la mañana, pero hoy sabiendo que era la última jornada. Y algunos lo vivieron con nostalgia. Yo el mes que viene cumplo 74 años, hace 57 que estoy acá adentro. Así que, debe haber poco con más de 50 años acá adentro. Es un poco sentimental, ¿no? Porque acá vivimos, cría a mis hijos, hice una familia. A los 12 años estoy trabajando acá. Acá me trajeron mis tíos, que eran pandillas. En aquel tiempo eran pandillas. Y todas estas jaulas no había. Y ahí fue que arranqué, por primera vez. Y estaba hoy por hoy, gracias a Dios, hace tres meses que estoy en caja, después de tantos años. Me da que he sacrificado esto. Hay que estar todos los días, por si agarrás, por si no agarrás. Trabajás con uno, trabajás con otro. Con emoción y la tristeza porque se termina una etapa en Cádiz 3280, donde está ubicado el mercado, todos los trabajadores lo despidieron con aplausos a este lugar del que vivieron muchas familias. Tras más de ocho décadas, cambió la gente, cambió el barrio y hasta los productos que se han ofrecido allí en el Mercado Modelo. El Mercado Modelo fue inaugurado hace 84 años. En sus orígenes, muchos de los establecimientos pertenecían a familias de inmigrantes. Trabajé, trabajé un año y me largué por cuenta propia. Porque, conta un poco, porque vos te diste cuenta que la fruta que se vende... Los que venían a comprar, que le decían lechuzas, eran los revendedores. Contaban que gané 100, que gané 200, que gané entre ellos, ¿no? Yo escuchaba. Y venían los italianos, venían los españoles de la guerra y a los tres, cuatro meses tenían un camión. Entiendes que valían mil pesos en esa época. El barrio del Mercado Modelo también era distinto. Este barrio, pocos eran los que tenían luz eléctrica. El agua, había que ir a buscar a la canilla o tener un aljive. Desde la instalación del Mercado Modelo, los cambios fueron constantes. Antes no había cerramiento entre el mercado, no había carrito, eran zorras. La gente vivía con carro y caballo a comprar. Era otro ambiente. La mercadería de frutas y verduras también varió en cuanto a cantidad y variedad. En aquel tiempo, la mercadería que había no es lo que hay ahora. Ahora la maquinaria hace que haya mucha mercadería. Antes se producía con bueyes, entonces había poco. En esa época, a las nueve de la mañana, no quedaba un bulto en el mercado. La forma de trabajar era otra. Cuando yo empecé, no había carro. Era todo hombro. Todo hombro, todo hombro, todo hombro. Metíamos cuatro o cinco cajones. Yo era chico, me acuerdo. Yo era chico, me ponía tres cajones nada más a mí. Pero los otros, acá, gente flaquita no había. Eran todos grandes, todos gorilas eran acá. Acá llevaban siete, ocho cajones y arrancaban. Todo a hombro. Después empezaban a venir los carros. Fue una más fácil para nosotros. Pero antes era todo hombro, todo hombro. Si no, era zorra. Teníamos las zorras que cargábamos de nueve de alto y de largo de diez más o menos. Y ahí sin chamos. Y éramos diez, quinceneros sin chamos las zorras. Además, la gente que se acercaba al mercado a comprar lo hacía de una manera distinta. Antes venían en carro, caballo. Ahora, viste, vienen en vehículo. Vienen en... Viste, tienen más agilidad. El mercado modelo se construyó allá por los años 30. A fines de los 80 pasó a estar gestionado por la Intendencia de Montevideo. Y en el 95, en 1995, sufrió un incendio. La Sociedad de Agricultores Unidos del Uruguay se planteó la construcción de un nuevo centro de venta de productos de granja. Y la Concentración Nacional de Productores Agrícolas se convirtió en la empresa concesionaria a cargo de la construcción y uso del nuevo mercado por los siguientes 40 años. En un lugar equidistante de los núcleos mayores de producción agrícola, el arquitecto modernista Gualberto Rodríguez Larreta diseñó el nuevo mercado. El desafío era establecer un área de 25.000 metros cuadrados con una estructura prefabricada de acero que sostiene el techo, diseñada y realizada por el arquitecto Leopoldo J. Tossi. La obra estuvo a cargo de la Sociedad Industrial Bello y Reborati y comenzó a funcionar en 1936, aunque se inauguró oficialmente el 31 de enero de 1937. Durante varias décadas, los productores fueron los encargados de administrar el mercado hasta que en 1989 volvió a manos de la Intendencia de Montevideo. En 1995 vivió uno de los momentos más difíciles, el incendio que arrasó buena parte de las instalaciones del mercado modelo. Empezó en el subsuelo en la madrugada y fue advertido por un funcionario. Mirando la televisión vi un cierto humo arriba de la televisión. Me levanté a mirar qué era. Cuando salgo así, fui a ver para abajo, la humareda se venía. La temperatura alcanzó los 1.200 grados, dijeron los bomberos, que trabajaron durante más de 24 horas con varias dotaciones. El fuego no se había extinguido y ya las máquinas aplanaban el terreno para que se pudieran instalar puestos hasta que se habilitara el edificio. En la emergencia se recibió colaboración de UTE, OSE, el Ejército y varias instituciones más, como valoró el Intendente Mariano Arana. Me emocionó ver la forma mancomunada, unida, como yo quisiera permanentemente ver al Uruguay trabajando siempre así. En poco tiempo la actividad volvió a la normalidad. Lo administró durante las últimas décadas una comisión encabezada por la Intendencia con representación del Ministerio de Ganadería, productores, comerciantes y trabajadores. El edificio, que ahora se vacía, cumplió durante más de 80 años la misión de centralizar la venta mayorista de frutas, hortalizas y productos de granja, pero lo fue ampliando hasta ofrecer capacitación, peritajes de calidad y análisis de residuos de pesticidas. Fue lugar de encuentro de intereses y necesidades tan diferentes como complementarias, como las del productor, el lechuza, como se conocía al mayorista intermediario, o el changador, que cargó los cajones a hombro hasta que llegaron los carritos. carritos y luego montacargas para trasladar los cajones que también tienen sus denominaciones propias. La jaula lleva hortalizas de hoja, la plancha para tomates y el chico para frutilla. Al terminar su actividad, el 64% del volumen de frutas y verduras que se consume en Uruguay y entre el 85% y el 95% de lo que se comercializa pasaba por el mercado modelo. Esteban Moiso es integrante de la cuarta generación de su familia que ha pasado por allí por el mercado modelo y desde ahora en adelante por la unidad agroalimentaria de Montevideo. Implica grandes emociones. La verdad que el mercado modelo era un mercado que ya estaba obsoleto, estaba quedado en el tiempo, pero un mercado que queríamos. Y bueno, pero venimos a la UAM y damos un gran salto de calidad. Estamos muy contentos. Creo que es algo que se necesita. El sector lo está necesitando. Y bueno, nos va a dar un salto de calidad. Nos va a dar comodidad de trabajo, higiene y poder llegar con un producto mejor al consumidor final, ¿no? Esteban, vos sos la cuarta generación de que trabajan lo que es. Ustedes que venden fruta. Contanos un poco cómo fue el trabajo familiar, comenzó en el mercado modelo, ahora se están mudando a esta infraestructura claramente más grande, más cómoda, como recién lo mencionabas. Sí, soy la cuarta generación de la familia. Mi abuelo me contaba siempre que él iba al mercado y no sabía sumar, no sabía restar, no sabía dividir y que él igual triunfó, que contaba con los dedos, se ponía las manos atrás y contaba para que no lo vean, para sumar y restar. Y bueno, así un poco arrancó y así la familia y nada, le debemos la vida al mercado. Nuestra familia ha estado toda la vida presente en el mercado y hoy estamos presentes en este cambio y realmente estamos emocionados porque creemos que este mercado va a ser algo nuevo, algo bueno, algo importante y algo muy bueno para todos. Esteban, recién mencionabas que aquí van a tener un salto de calidad y de exposición de sus productos. ¿Cómo te imaginas que va a ser la logística en este lugar? Yo creo que va a ser una logística mucho más ordenada, hay más espacio, hay más lugar, hay mejor lugar para exhibir la mercadería, hay cámaras de frío, locales armados de otra manera, hay otra higiene, creo que eso le va a dar un salto muy grande al sector. ¿Cuánto van a llevar las plataformas, estacionamientos que hay por fuera de esta cantidad de galpones, de alas, de naves, como se le llama, para lo que es la organización y también lo que es la carga y la descarga? Sí, va a ser una carga y una descarga mucho más ágil, se va a cargar directo de los muelles hacia los camiones, y bueno, eso le va a dar mucha más agilidad tanto en la carga como en la descarga. Bueno, vamos a entrar un poquito en lo que están haciendo ustedes, siguen trabajando, ¿cuánto tiempo les queda para terminar el local? ¿Van a llegar a lunes a las 4 de la mañana a abrir? ¿Cómo están un poco las cosas? Vamos a llegar a abrir el lunes a las 4 de la mañana, a la vista está trabajando el carpintero todavía ahí, tenemos trabajo, pero bueno, apostamos a un local que nos pueda dar comodidad para trabajar y dar un mejor servicio para que nuestro producto pueda llegar mejor. Este tiempo va a ser la primera pausa en esta edición central, ya llegan los deportes con Gabriel Regueira en instantes nada más, también el capítulo internacional con este escándalo que se ha generado en la República Argentina, también información que llegará desde el este del territorio nacional, novedades sobre el atraco a la subcomisaría de San Luis en el departamento de Rocha, venimos en instantes con más información. Siguen las ofertas de verano en Movistar para que lo vivas al máximo, con nuestros planes gigantes disfruta el doble de gigas por 12 meses, sí, por 12 meses, además trae el Samsung A01 completamente gratis y si se te rompe la pantalla te la cambiamos gratis. Si sos cliente de Movistar, aprovechá las ofertas gigantes de verano y si aún no lo sos, vení a Movistar porque te conviene mucho más. Movistar, más para tu celular, más para vos. Más turquesas y palmeras, entonces vení a Solanas a conocer Solanas Crystal Beach. Te vas a sorprender. Hoy más que nunca, el Caribe está en Solanas. Vení a disfrutarlo en familia. El nombre es Luis Armida y soy comerciante. Desde hace más de 20 años estamos en un emprendimiento familiar. Arrancamos con una provisión chiquita y con el correr de los años le anezamos carnicería. Y desde que la trajimos vimos que la llevaban, la llevaban y bueno, y lo entró curiosidad y lo decidimos en probarla. Y la verdad que tiene unas cualidades muy buenas. Es una yerba suave, rica, no se lava, toma más de un termo y no se lava. Una yerba buena. La verdad que rinde es un disparate. De pago en pago, yerba, yerba. Como rinde más, cuesta menos. De pago en pago, claro que sí. Ahora, los jugos con a prole tienen precios nunca vistos. Encontrá todos los jugos con a prole de un litro a 76 pesos y los de 250 mililitros a 29 pesos. Refrescate con los jugos más ricos. Seguí avanzando en modo virtual o presencial. La UDT acompaña en tu formación. Inscripciones 2021 con bonificaciones especiales. Entrá ya en acción. Universidad de la Empresa en Punta del Este. Tu carrera, tu futuro. 4248-2502 UD. Punta arroba UD. edu. 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 ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al capítulo deportivo. Concluyó la fecha número 8 del torneo clausura. Lo más próximo ayer. La victoria de Nacional 1 a 0 ante Progreso. El equipo tricolor se viene afianzando. Ya la tabla normal la tiene casi adjudicada. Pelea por el clausura y es el animador del torneo. Y obviamente va a ser uno de los definidores del campeonato uruguayo 2020. Que va a terminar allá por la primera semana de abril. Ya nos metemos en las imágenes para repasar lo que fue la victoria de Nacional. Conjunto de Jorge Giordano. Que saltaba el campo de El Paladino. Cancha de Progreso. Que recibió este partido por la octava fecha. Siempre es complicado cuando el grande sale del parque. En este caso del estadio centenario. Para jugar en este tipo de terrenos. Bueno, no la pasó mal en el primer tiempo nacional. Que tuvo la pelota. Que tuvo que cambiar prácticamente toda la mitad de la cancha. No lo tuvo a Martínez. No lo tuvo a Neves. Tuvo la vuelta de Carvallo que jugó en doble 5 con Rafael García. Y por allí pasaba la mayor incógnita. Primero Vergesio. Después Pablo García que llegaba y remataba. Yo creo que lo vi mejor a García. Jugando por el callejón central. Que por la banda. En esta formación 4-2-3-1. Que puso Giordano en cancha. Orihuela y gran corrida. Por izquierda la jugada. El toque al medio para Vergesio. El goleador no perdona. Tuvo una sequía de 11-12 partidos. Pero ya te das un buen tiempo. Que viene convirtiendo partido tras partido. Para llegar a 19 goles. Su cosecha en el campeonato uruguayo. 19 conversiones para el capitán de nacional. Allí está la reiteración. Tiene todo el tiempo del mundo. Lo marca mal Javier Méndez. Y también es la virtud del goleador de acomodarse. Poner bien el cuerpo para rematar. Y poner entonces el único gol a la postre. Que iba a ser el de la tarde. Para la victoria de nacional. El cabezazo de Alex Silva. Progreso ya volcado al ataque. En el segundo tiempo. Donde tuvo más la pelota de Gaucho del Pantanoso. Pero se encontró otra vez con la figura de Sergio Rojet. Así con el cabezazo de Silva. Entonces era la tapada del portero tricolor. Insistía el conjunto de Progreso. Que va a tener esta muy clara. La más clara para Progreso. El remate de Anthony Sosa y la tapada notable. Achicando el arco con el pecho. Sergio Rojet para enviar la pelota al córner. Progreso, repito. Tenía más la pelota que nacional. Hizo cambios Jordano. Lo puso a Lórez. Lo puso a Trasante. Intentó mover piezas en el equipo. Para tener un poco más la pelota. Lo sacó a campo. Que no estuvo claro en el segundo tiempo. Y esta es muy clara también. De Javier Méndez. El seguidor otra vez protagonista. En una incidencia de ataque de Progreso. No le invoca el arco de Rojet. Que ya estaba casi que desguarnecido. Por más que se estiraba. Y Progreso perdía la chance entonces. De poner el empate. Ya en los descuentos. Esta es clarísima para Bergesio. El remate, la tapada del portero Suárez. Después el remate de Cartagena. Que también lo había puesto Jordano en la cancha. Vergesio un desgaste físico tremendo. Yo creo que sufrió más el partido. Desde lo físico. El futbolista de Nacional. Después está este gol también en los descuentos. Que no vale. Porque Peraza comete infracciones. Claro. La falta del delantero de Progreso. Que hubo ingresado en el segundo tiempo. El centro de Esteban González. Que le ganó toda la tarde Agustín Oliveros en el desborde. Y es clara la infracción. Sobre el hombre de Nacional que caía. La falta que la cobra el árbitro. Y el partido termina 1 a 0 entonces. A favor de Nacional. Que está despegado en la anual. Y que pelea hasta dos puntos del líder en el torneo clausura. Hubo más goles en el complemento de la fecha número 8. Ya nos metemos en lo que fue Torque. Y su empate 1 a 1 ante Deportivo Maldonado. Va a comenzar ganando la visita. Partió ese juego en el Estadio Centenario. Aparece el veterano. El experimentado. El picante César Pereira. Para poner el 1 a 0. El típico festejo del canguro. De el picante Pereira. El argentino. La media vuelta. Un muy buen gol. Allí sobre el arco de la Colombia. Será el 1 a 0. Y lo va a empatar el elenco de Pablo Marini. Buen pase del chileno Marcelo Allende. Para la llegada de Arío Pereira. Que la pincha la pica. Como usted quiera. La vaselina. Bueno. Sobre encima de Lerda. Para poner el 1 a 1 final. Torque que perdió la chance de sumar la 3. Y colocarse como único escolta de Liverpool en la clausura. Pero bueno. Termina consiguiendo dos puntos. Y es el único equipo que está segundo en la tabla anual. Empato Fénix con Danubio. Danubio comenzaba ganando. Danubio no tiene levante. Danubio no mira la tabla de posiciones. Está muy comprometido. Está muy lejos de los que están por encima de la línea del descenso. Que se están salvando. Está lejísimo en puntos. Ganaba con gol de Paiva. Lo va a empatar en contra Javier Méndez. Y terminó el partido entonces 1 a 1. Entre Fénix y Danubio. Fénix que es el próximo rival de Nacional el domingo a las 8 de la noche. Danubio deja otra vez puntos por el camino. Y está condenado junto con cerro del descenso. Boston River es el que puede tener más chance de zafar de esa zona. Pero están complicados estos tres equipos en la última zona de la tabla. Vamos a repasar el fútbol del fin de semana. Sábado, domingo, lunes y martes. Se jugará la novena ficha de clausura. Mañana sábado en el Saroldi. River va con cerro largo a las 5 de la tarde. Siete y cuarto en el Francini. Juega el puntero. Liverpool va a visitar a Defensor Sporting. Y 21 a 45 Wonders va con Peñarol en el Parque Viral. Domingo, Rantistas Torque a las 5 de la tarde en el Complejo. A las 8 de la noche en el Parque Central Nacional va con Fénix. El lunes, Danubio Cerno en Jardines. 5 de la tarde, 19.15. Deportivo Maldonado con Plaza Colonia. Y el martes, Boston River recibe a Progreso en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida. A las 7 y cuarto de la tarde. Hablando de Nacional, que va a recibir a Fénix el domingo. Hoy fueron presentados Angelo Gabrieli y también el argentino Andrés D'Alessandro. Las nuevas incorporaciones de Nacional de cara al Campeonato 2021. Que va a estar comenzando entre la tercera y cuarta semana del mes de abril. Dejamos el fútbol local. Damos la vuelta a la página. Hablamos de fútbol internacional. Veamos lo que sucedió en la Europa League. No estuvo Cavani. A ver, en Argentina muchos afirman que Cavani será el fichaje fuerte de Boca para la próxima temporada. Mejor dicho, a partir del 30 de junio. Cuando termina el contrato de Cavani con el Manchester. ¿Quieren que venga para la Copa Libertadores? Difícil que Cavani retorne a Sudamérica en este momento. El primer gol para el Manchester United lo convierte Bruno Fernández. Reitero, esto es la Europa League. Partido jugado en España. El Real Sociedad fue el local. El segundo también de Bruno Fernández. El tercero de Marcos Rashford. Reitero que Cavani no fue de la partida. Cavani estará pronto, sí, para este fin de semana a jugar por la Premier. Y el cuarto gol lo convierte Daniel James. El 4 a 0. Ya lapidario, ¿no? Jugado de ida. 16 sábados de final de la Europa League. A favor del equipo de Joel Schiager. Que reitero, no lo tuvo Cavani. Pero es el hombre que suena en el Río de la Plata. Más que nada en Boca. Porque el equipo que dirige Miguel Ángel Ruso lo quiere. Para la próxima temporada, reitero. Me da la sensación que Cavani está cómodo. Y por hoy en Inglaterra no es momento para la vuelta del goleador. El señor Saltenio Uruguayo aquí al Río de la Plata. Quédense ahí más. Red Informativa. Edición Central. Seguimos adelante con más información. Vamos a contarles ahora a propósito de lo que es la vacuna de Pfizer. Pfizer porque se realizó un estudio en Israel y se comprobó que la primera dosis de esta vacuna tiene una efectividad superior al 80%, más precisamente un 85%. Además, se pudo comprobar, recordarán ustedes que se habló mucho por las dificultades de mantener estas dosis 80 grados bajo cero. Bueno, se pudo comprobar que se pueden mantener en buenas condiciones estas dosis entre 25 y 15 grados bajo cero. La primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech es eficaz en un 85%, dos a cuatro semanas después de su administración, según un estudio israelí, que invita, no obstante, a no renunciar a la segunda dosis. El país lanzó el 19 de abril una gran campaña de vacunación contra el coronavirus tras un acuerdo con Pfizer que permitió a Israel obtener rápidamente millones de dosis a cambio de suministrar datos biomédicos sobre el efecto de la vacuna. Hasta ahora, 4.23 millones de israelíes, el 47% de la población, ha recibido al menos la primera dosis de la vacuna y de estos, 2.85 millones, el 32%, ya tuvo la segunda según el Ministerio de Salud. Recientes estudios israelíes cifraron en 95% la eficacia de la vacuna una semana después de la segunda dosis y este nuevo estudio del hospital Sheva, publicado este viernes por la revista científica The Lancet, la considera eficaz ya en un 85% entre dos y cuatro semanas después de la primera dosis. El hospital, ubicado cerca de Tel Aviv, realizó test en 9.109 trabajadores sanitarios desde el comienzo de la campaña de vacunación hasta el 24 de enero. En ese tiempo, 7.214 habían recibido la primera dosis, los 1.895 restantes no. Los equipos de Sheva concluyeron que la vacuna era eficaz en un 47% entre el primero y el decimocuarto día, tras la primera dosis, y en un 85% entre los días 15 y 28. La eficacia de la vacuna y el alto porcentaje de población vacunada, sobre todo en los grupos de más edad, contribuyeron a que los casos de COVID-19 se redujeran en Israel, según las autoridades, que empezaron a levantar restricciones destinadas a frenar la pandemia. Paralelamente, otro estudio presentado por Pfizer y BioNTech a la FDA de Estados Unidos, a la Agencia de Medicamentos norteamericana, reveló que la vacuna puede ser conservada durante dos semanas a temperaturas más elevadas de las que se requería hasta ahora, entre menos 25 y menos 15 grados, lo que significa una neta mejora frente a los menos 80 a menos 60 que se utilizan actualmente para el transporte. Esta noticia podría facilitar la gestión de nuestra vacuna en las farmacias y permitir una mayor flexibilización en los centros de vacunación, aseguró Ugur Zain, jefe y cofundador de BioNTech. Bueno, vamos a venir más cerca en la región, lo anticipábamos hace unos minutos nada más. El presidente de Argentina pidió en plena crisis sanitaria la renuncia de su ministro de Salud, por este escándalo que se ha conocido en las últimas horas como el vacunatorio VIP. ¿Qué pasó? Bueno, salió a la luz el comentario de un periodista que admitió que el ministro le facilitó la vacunación contra el COVID-19. El presidente Alberto Fernández le pidió hoy la renuncia al ministro de Salud, Ginés González García, tras el escándalo de las vacunas de privilegio que se brindaron en la cartera. Así lo resolvieron el mandatario argentino y el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, tras una reunión de emergencia en la Casa Rosada, según informa La Nación. La polémica se generó luego que el reconocido periodista Horacio Verbitsky, de 79 años, contara este viernes en su programa de radio que luego de llamar al ministro de Salud, Ginés González García, recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V en la propia sede de la cartera sanitaria en el microcentro porteño. Llamé a mi viejo amigo, Ginés González García, a quien alguien conozco desde mucho antes de que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al hospital Posadas. Cuando estaba por ir, recibió un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera al ministerio a darme la vacuna. Según informa el mismo medio, el ministro Ginés González García instaló un vacunatorio con enfermeros del hospital Posadas que se trasladaron a las oficinas del ministerio sobre la avenida 9 de Julio para vacunar a funcionarios, legisladores, empleados públicos y otras personalidades. Además, desde que llegaron las primeras vacunas Sputnik V al vecino país, el ministerio de Salud se había reservado un remanente de al menos 3.000 vacunas que se repartieron entre los funcionarios de la cartera, aunque no fueran población de riesgo, señala La Nación. Pero este escándalo podría ir en aumento, ya que también habrían sido vacunados antes de tiempo el sindicalista y empresario Hugo Moyano afín al kirchnerismo, su esposa y su hijo que tiene 20 años, según informó una fuente de la familia del Diario La Nación. Varios medios argentinos indican que la principal candidata a suceder a González García es la actual secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti. Nos vamos ahora a otras informaciones. Venimos a nuestro país, se detuvieron a cuatro personas tras diferentes allanamientos en el departamento de Rocha, tratando de esclarecer lo que fue el atraco a la subcomisaría de San Luis, allí en el departamento. Pulmina la primera etapa hoy con dos allanamientos. Uno en 18 de julio, San Miguel, donde se incauta el arma que había sido rapiñada al policía en la subcomisaría de San Luis, con dos cargadores y algunos elementos más, celulares, un vehículo. Y en Chuí, donde se incauta más de 100 gramos, 112 gramos de clorhidrato de cocaína, se incauta dinero, más de 30 mil pesos, algunos reales, algunos dólares, balanzas, otra arma, un revólver calibre 38. Similitudes a lo que expresa el policía, que podía ser el utilizado para el copamiento, pero hay que comprobarlo eso, municiones, y estamos trabajando. Bueno, vamos a repasar lo que pasó precisamente en aquella jornada de 28 de enero en esta localidad del departamento de Rocha, un incidente que causó conmoción en esta pequeña comunidad, sobre todo por la violencia que emplearon los delincuentes. Armados y con rostros cubiertos por pasamontañas, los dos delincuentes llegaron a la comisaría de San Luis, una localidad de 700 habitantes, ubicada a 30 kilómetros del Chuí. Vecinos habían visto pasar un auto rojo, que luego volvió y paró frente a la comisaría. Afuera, sentados, había dos policías, uno de guardia y el otro estaba haciendo tareas de pintura. Los amenazaron y efectuaron disparos hacia el interior. Exigían que les entregaran las armas largas, armas que fueron retiradas del local hace 10 años. Se llevaron el bolso del policía que estaba pintando, que dentro tenía un uniforme policial y el arma de reglamento. Cuando huían, lanzaron disparos al aire, para que los vecinos no se acercaran. Más información policial, un hombre de 32 años fue acribillado en la zona del Parque Valle, aquí en la capital del país, tenía antecedentes penales. Según fuentes policiales, dos hombres habían discutido por una deuda por drogas. Uno de ellos se fue y se subió a un auto, que estaba estacionado por la calle Navarra, casi Ramón Anador. Otro auto se acercó y desde allí le dispararon 14 veces. Varios balazos impactaron en la víctima, que alcanzó a bajar del auto, pero murió en la vereda. Se trata de un joven de 32 años, con antecedentes por receptación, estupefacientes y hurto. Si bien hay versiones de que estaba acompañado, no había nadie en el lugar cuando llegó la policía. El asesino huyó, pero se logró identificar el auto. Se interrogó al dueño y se confirmó que no fue él quien disparó. Sin embargo, en la primera declaración no aportó información sobre quién fue el agresor. Se busca registros de cámaras de la zona que ayuden a resolver el caso. Vamos ahora antes de la pausa a repasar la cotización de las principales monedas. Hacemos la última pausa. Venimos en instantes nada más ya para el tramo final. Vas a quedar helado con esta promo de Conaprole. Lleva los helados clásicos y splash de un litro a tan solo 195 pesos. Disfrutá del verano con helados Conaprole. Búsqueda de la excelencia Espíritu crítico Actitud emprendedora Actitud ORT Por información de becas y beneficios por inscripción anticipada, contáctanos a través de info arrobaort.edu.uy Comienzo de carreras 15 de marzo. Universidad ORT Uruguay Aquí en Agencia Salinas La vida no es tuya. Salís a la calle y caminás mirando al suelo. Hacés cualquier cosa por evitar a la gente, por esconderte del mundo. Cuando la iba a plazar llegaba acá. No podía tocarme las manos. Ahora, pues, así. Esta era yo. Los grupos son todo. Son tu contención, tu motivación. Esta vida sí es mi vida. Ahora sí soy yo. Me quiero, me gusta. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunicate por WhatsApp. Hoy más que nunca, sabemos que los que escriben la historia del futuro son los maestros. Y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones. Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos una formación profesional de alta calidad. Inscripciones abiertas para las carreras de maestro en educación primaria y maestro en la educación de la primera infancia. ¿Querés ser parte del futuro? Te esperamos. Infórmate por el 2901-1254. Infórmate por el 2901-1254. Señores, ayer les informábamos a propósito de una reunión que se llevó adelante con las autoridades del CODICEN y los sindicatos de la enseñanza. En el día de hoy se reunió la Federación Uruguaya de Magisterio y según señaló su secretaria general, Elvia Pereira, la situación, pensándole en el inicio de clases, es caótica. Hay una desorganización, un caos que a pesar de que esto suene duro, es lo que está sintiendo el magisterio y es lo que muchos padres están sintiendo en esto de no tener seguridades a la hora de que faltan cinco días hábiles para comenzar las clases. Las familias tienen que tener seguridad de primero de marzo, de dónde van a llevar los niños a clase, quién va a ser la maestra o el maestro que vaya a atender esa clase. Y hoy se le agrega, sin dejar de considerar que está la emergencia sanitaria, en qué local escolar o en qué local va a funcionar el grupo de tal o cual alumno. Pero a esta seguridad también se le agrega la seguridad de los trabajadores. Esto en el plan de acción deja claro intenciones de una mayor presencialidad, pero nos falta aterrizar a territorio, cómo se va a llevar adelante. En las escuelas en las que se van a utilizar espacios complementarios fuera del centro, no está definido si los alumnos van directo a ese lugar o van desde la escuela con los maestros. Ese tema preocupa a la federación, así como el funcionamiento de los comedores. No hay nada definido, no solamente, no hay nada definido centralmente, sino que eso, el Codicen de la ANEP lo deja en manos de lo que entiende autonomía de los centros escolares, que son responsabilidades que a nuestro criterio deberían estar en los que tomar las decisiones. A todo esto la directora de Educación Inicial y Primaria, Graciela Faveiro, señaló que el aumento de la presencialidad será paulatina. Se presentó un plan muy integral, coordinado, para poder comenzar a partir del 1 de marzo las clases y, como decimos nosotros, para incentivar el aumento de la presencialidad. Aumento de la presencialidad que va a ser paulatina, va a ser un proceso, un proceso en la medida de las posibilidades que cada comunidad educativa vaya percibiendo como...